En este mismo instante, dos manos semejantes a las que tenés puestas, donde se acaba el brazo, amasan el peligro, gatillan un balazo o encuentran una herida con sangre que la irriga, como esa catarata que vuelca la corbata, en tanto que tus ojos me ven que estoy cantando y mientras tus orejas se aflojan escuchando, hay ojos que revientan o apuntan pero aciertan y vuelan mil orejas junto con las cabezas de audaces inocentes, ahora exactamente y ahora en otro lado, mientras con tus zapatos mi ritmo va siguiendo, hay gente sacudiendo sus botas en la marcha, Así, sobre la escarcha de una mañana fría, de una mañana fría, tal vez sin mediodía, tal vez sin mediodía. Pero también ahora en un lugar distante hay manos elegantes para premiar solapas que clavan en los mapas sus uñas distinguidas y sacrifican vidas enviando regimientos, manos que se lavan en desentendimiento, mil latos de escritorio, los cristos al combate, mientras mi canto late, hay jóvenes cayendo y yo lo voy sintiendo, por eso no termino y escupo al asesino, y escupo al asesino. No importa de qué ismo, me cago en el imperialismo y en el totalitarismo y en el colonialismo y en todos los sismos, no importa de qué ismo, los chicos van cayendo y yo lo estoy sintiendo, manos duras que matan, manos finas que matan, manos finas que matan, manos finas que matan, en este mismo instante a un joven delirante la muerte lo desgarra, la muerte lo desgarra, yo con mi guitarra y yo con mi guitarra y ustedes escuchando. Gracias. 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 Gracias.